A ver, Rivaldo aquí, Nuno Gómez, Ozil aquí, a no sé quién eres, Toti, no, Riquelme el último 10, aquí, Corluca, Company aquí, el Kun Agüero aquí, Lehmann, Pelec aquí, Hamzyk, no, Linz Teiger, no verdad, Kaká aquí, Sócrates aquí, Leonardo, Sola, Manzukic, Mario Manzukic, Ruth Van Disterrooy, Mirzlap Klos aquí, Makelele, Makelele, aquí, no, verdad, sí, Scholl, Ferreira, Garay, Garay River, no, verdad, Defoe, Robby Kane, River y Triplete con el Bayern Múnich y ahora Gaitan, no, verdad, es que no sé, aquí en el River, no, Diarra, Gullit, Roberto River, Bale River, no, no, Snyder River, Drogba, Sido, Ferreri, no, 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 perdón, 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 aquí, no, no, soy malo, Gracias por ver el video.